Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención en el desarrollo de la cumbre sobre el futuro del fútbol femenino en Colombia que se realizó en Bogotá. El dirigente Álvaro González se refirió al tema del acoso laboral y sexual en el balompié de nuestro país. Eduardo Ahumada nos cuenta qué dijo. Hola Juan Diego, buenas tardes, un saludo para todos. Primero habló del caso del preparador físico Sigifredo Alonso. Había llegado una carta de la Fiscalía aquí a la Federación Colombiana de Fútbol en el que pedían una solicitud, la lista de la Selección Colombiana de Fútbol, porque aparentemente Sigifredo Alonso era preparador físico de la Selección Colombia, había sido acusado presuntamente por acoso sexual. Sin embargo, Sigifredo fue a revisar el caso a la Fiscalía y no encontró ninguna investigación formal. Pidió reintegro este preparador físico y la Federación Colombiana de Fútbol, que ya lo había despedido, por supuesto no lo reintegró. Y también habló del caso de Didier Luna, en el cual está envuelto en un escándalo de acoso sexual, presuntamente, pero sobre esta información los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol no tenían ninguna información. Nos enteramos, los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Federación, de lo que está sucediendo por informes de prensa. Señores, les juro que por informes de prensa, luego de los informes de prensa empezamos a indagar que era lo que realmente pasaba, pero también se les olvidó decir que tenemos que combatir también el aboso entre el mismo género y el acoso entre el mismo género. Y con eso tampoco nos vamos a quedar nosotros impunes. Impunes. Nosotros también tendríamos que entrar a buscar que se investigue eso. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol ha dicho que espera que pronto estos casos se puedan esclarecer. Desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, Eduardo Ahumada, Ana Milena en Cali, con más información en Noticias Caracol. El director de Coldeportes vino rápidamente de una reunión que tenía sobre antidopaje en Colombia para hacer presencia y hablar sobre la preocupación que tiene el presidente Iván Duque y también la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El gobierno nacional también anunció un respaldo económico al fútbol practicado por mujeres en Colombia. El fútbol femenino hay que darle ese capital semilla para que pueda seguir floreciendo a nivel escolar, a nivel universitario y después a nivel profesional. Como lo han hecho otros países del mundo. Y eso es lo que venimos a proponer hoy, presidentes. Venimos a decirles que cuentan con nuestro apoyo. También el director de Coldeportes anunció que gestionará la vinculación del SENA al fútbol femenino en Colombia para que apoye a futbolistas que deseen o que sean emprendedoras o microempresarias. Desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, Eduardo Ahumada, Noticias Caracol.